Pues sí, lo que vamos a hacer hoy es esto. ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues es un coletero, pero de rastas. Y además es un coletero hecho que hoy estoy encantada porque vamos a hacerlo con lana. Es decir, vamos a transformar la lana en fieltro. Y entonces yo os voy a enseñar hoy el material. El material es unas mechas de lana, de lana natural, de lana peinada y de lana teñida. Entonces para trabajar lo único que necesitamos es un trocito de esta lana. Bueno, voy a coger una bandeja porque vamos a trabajar con agua, con jabón y con nuestras manos. Entonces hoy voy a hacer una rasta de color rosa. Entonces yo lo que hago es coger un trocito de la lana peinada y lo voy a enrollar para que no tenga mucho aire. Pero lo único que ahora voy a necesitar es, como os he comentado, jabón, agua como a unos 40 grados y empezar a masajearlo. Entonces yo lo que voy a hacer es echar agua encima de la rasta, encima de la lana. Cuidado no os queméis. Y empezar a darle suavemente primero y si nos hace falta le ayudo con un poquito de jabón. Empezar a masajearlo de manera que la superficie quede un poquito dura porque el enfiltrado lo que consiste es en que las fibras de la lana se entremezclan entre ellas y conseguimos que el tejido se nos quede apelmazado, se nos quede duro y conseguimos esa forma de tejido. Bueno, cuando más o menos lo tenemos la superficie un poquito enfiltrada, con esta esterilla nos vamos a manejar dándole primero unos movimientos suaves para no aplastarla, ¿veis? Y después unos movimientos si queréis un poquito más fuertes. De manera que al final cuando ya vemos que la rasta se nos va quedando un poquito más dura, un poquito la superficie más enfiltrada, ya conseguimos darle movimientos más fuertes, es decir, de lo más suave a lo más fuerte. Tenemos que tener cuidado con ese proceso. De manera que al final lo que vamos a conseguir es tener un churrito, yo os voy a enseñar ahora mismo unos cuantos que he enfiltrado antes. Fijaros qué colores me han ido quedando. Y con todos ellos voy a montar mi rasta. Y necesito un coletero, necesito rastas de diferentes colores. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente ir anudando todas ellas alrededor del coletero con los colores que me parecen. Bueno, simplemente es ir haciendo unos nudos, ¿veis? Voy alternando los colores como me parece. También la cantidad de rastas que vaya metiendo va a hacer que el coletero quede más o menos tupido. ¿Lo vais viendo? Bueno, pues de esta manera nosotros terminaríamos nuestro coletero. Bueno, ¿qué os parece, compañeros? ¿Qué te parece, Sagra? Me ha encantado. Mira lo que he tardado en ponérmelo. Mira, ¿lo veis? Le ha faltado tiempo a Sagra, ¿eh? Pues sí, porque es un complemento fácil y rápido. Mira qué divertido. Con cualquier cosa que te pongas, eliges los tonos que más te gusten y a tu medida, mira. Lo veo muy veraniego, muy juvenil. Y si tú eres mayor y te apetece colocártelo, ¿por qué no te lo vas a poner? Claro que sí, si encima lo has hecho con tus manos. Que se trata de eso, amigas y amigos, de lo que haces, que lo luzcas. Nos vamos a poner malos. Y que te envidie a todo el mundo. Tú presume que para eso estás. No queremos que ninguno de vosotros se quede sin probar la experiencia satisfactoria de haber hecho algo de principio a fin por sus propios medios, con sus propias manos. Que al principio no nos queda perfecto. No pasa nada. Para eso estamos nosotros, en Bien Simple, en Utilísima. Para enseñaros paso a paso cómo hacerlo, que lo disfrutéis. Y sobre todo, que impliquéis a vuestros amigos, a la gente de la familia, a los peques, a todos. Es que no se puede pedir más. Claro que no. Ese es nuestro compromiso y esperamos cumplirlo jornada tras jornada. Enseñarte que aprendas y que lo hagas. Y será nuestro mayor orgullo. Así que chicos, chicas, os esperamos. No nos faltéis. Esta es vuestra casa. Sin vosotros no tenemos nada que hacer. En Bien Simple. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.